Mis queridos hermanos, reciban la paz, la gracia de Dios que llegue a sus hogares, a sus corazones en este momento. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios, el alimento que nos da vida eterna, que el Señor nos concede para tener fuerzas y continuar en este camino, y encontrar así la alegría en el corazón, encontrar así la paz que trae el vivir la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo sea hoy nuestra luz, que nos regale la claridad, el discernimiento, la sabiduría y la disposición para así recibir esta semilla de la Palabra y producir los frutos que está destinada a dar en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 de los versos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose, enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante el testimonio, ante la buena noticia, de todo lo que Jesús ha venido a realizar por nosotros. Ya lo anunciaba el profeta Isaías, que cuando él viniera, él sanaría de todo tipo de enfermedad, que los cojos saltarían, los ciegos recobrarían la vista, que los leprosos quedarían limpios, de los que estaban oprimidos por espíritus inmundos, serían liberados, que los pobres recibirían el anuncio de la buena nueva, un tiempo de gracia y de bendición. Era profetizado. Y es lo que estamos viendo hoy en el Evangelio. Todos nosotros necesitamos ser salvados. Y es a lo que ha venido Jesús como nuestro Salvador. Ante el pecado, él ha venido a perdonarnos, a sanarnos de esa enfermedad más terrible, que es el pecado, y lo hace a través de su misericordia, de su compasión, de su perdón. Ante la enfermedad, él tiene el poder de sanarnos, sin importar la enfermedad que sea. Enfermedad física, hoy lo vemos, cómo sana todo tipo de enfermos. Enfermedad espiritual también, la tristeza grande de los corazones. El Señor le da sentido a nuestras vidas. Los que están siendo oprimidos por el mal, pues expulsa a los demonios con toda autoridad, y va anunciando la buena nueva del reino. Recuerden que los milagros, los signos, acompañan a la predicación del Evangelio, para ratificar que las palabras de Cristo son veraces, se cumplen, y es este testimonio el que hoy estamos viendo. Miremos hoy a Jesús, mis hermanos, que está pasando también por nuestras vidas, que se está acercando a cada uno de nosotros, que nunca hay indiferencia en su corazón. La autoridad que tiene Jesús, la autoridad de Jesús, le viene del amor, de la compasión. Por eso en Jesús creen, por eso en Jesús confiamos, por eso en Él esperamos, porque nos ama. Con un amor tan grande, que se ha bajado, que nos ha entregado todo, ha estado en medio de nosotros, sigue en medio de nosotros, a nuestro lado, y estos signos que realizó, que hoy nos narra el Evangelio, los quiere y los puede realizar en nuestras vidas, sin importar lo que estemos hoy viviendo, porque Él es compasivo, Él es misericordioso. Pues también nosotros podemos ser aquellos discípulos que interceden por aquella suegra de Pedro. Jesús llegó a la casa de Simón, y le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Él llega a la habitación donde se encuentra, le impone las manos, y en ese momento la fiebre que tenía se aleja. Si lleváramos a Jesús, a nuestros enfermos, ¿y cómo lo podemos hacer? A través del testimonio. Hablarle a un enfermo de Jesús y decirle, Él puede sanarte, Él tiene el poder para sanarte. Después de estar junto al enfermo, decirle a Jesús en oración, sánale, Señor, ten misericordia. El Señor siempre escucha nuestra oración, nuestro clamor, y así crecerá la fe en todos los que nos rodean. Es una experiencia en la cual debemos arriesgarnos. Cuando le llevan todo tipo de enfermos a Jesús, Él los va sanando a todos, nos dice la palabra. Imponía las manos sobre ellos y los iba sanando. Se la pasaba todo el día trabajando en ello, en el reino, en la misericordia, en la compasión, en dar esperanzas para los que vivían en tristeza, sumergidos en dolor, en angustias. El Señor les devolvía la dignidad, sanando sus almas, sus cuerpos, la alegría, llegaba a tantos hogares. Y hoy también el Señor sigue pasando por en medio de nosotros, sigue enseñándonos con su amor, sigue fijando su mirada en cada uno. ¿Pero por qué hoy parece que no vemos tantos milagros? ¿Por qué no tenemos confianza? ¿Por qué no estamos atentos al paso de Jesús por nuestras vidas? ¿Por qué tal vez no le pedimos ayuda? Jesús, hermanos amados, está hoy a nuestro lado, del que sufre, aquellos que me están escuchando, que tienen una enfermedad terminal, aquellos que están sufriendo, que tienen un ser amado, en condiciones muy delicadas, pues el Señor hoy puede llegar a tu casa. Y si le dices, mira que mi hermano, mi padre, mi madre, o este amigo está enfermo, Señor, ven y sánale, ten misericordia de él. Y si hacemos esto con fe, oramos con fe, el Señor nos va a escuchar. El Señor hasta caer la tarde estaba allí atento. Y qué hermoso después lo que hace Jesús. Se retira a lugares solitarios para orar, para seguir entregando todo al Padre Celestial, para pedir siempre que se haga su santa, voluntad, que le guíe en su caminar. Y después continúa. Jesús sigue porque Él quiere llegar a otros lugares. Y así se la pasaba a Jesús. Cuando lo querían retener en un lugar, dice, yo tengo que seguir anunciando la buena noticia del reino. Hermanos amados, Jesús sigue paseándose en medio de su pueblo. Jesús sigue estando a nuestro lado. Yo quiero concluir este momento pidiéndole al Señor por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo, que sea toda su gracia la que descienda sobre sus corazones. En el nombre de Dios Todopoderoso, Eterno, por la mediación divina de Jesucristo, nuestro Salvador, hoy Padre Celestial, quiero entregarte a todos los enfermos que sufren en su cuerpo y en su alma. Por tu misericordia y tu compasión, Señor, sana en este momento a todos. Extiende tu mano bendita, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre las personas que se acogen a nuestra oración, que ellos reciban la salud de su alma, de su cuerpo, el bienestar integral, Señor, que puedan dar testimonio de lo que tú has realizado en sus vidas. Y así como la suegra de Pedro, Señor, hoy podamos levantarnos para seguirte sirviendo con alegría, con docilidad. Bendigo, Señor, eterna e infinitamente a todas las personas que están unidas, escuchando tu palabra, Señor, y orando. Que a sus hogares llegue tu gracia, tu bendición eterna, Señor, que seas tú trayendo la liberación de toda opresión del mal, el consuelo, la alegría, la esperanza. Que reines en nuestras vidas, Señor, y que este sea un momento para que todos podamos dar testimonio de tu gloria. Y yo les bendigo en este momento en tu nombre, Dios Todopoderoso. Les bendigo una y mil veces. Bendigo su caminar, sus propósitos, sus sueños, sus anhelos. Que nada nos aparte de ti. Que de día en día, Señor, contemplemos tu gloria, tu gracia, y podamos recibir todos tus favores. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden permanecer en la paz de Dios. Y 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 en la paz de Dios.